¿Qué tal amigos del cuartel del metal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, soy Fede Solar y los invito como siempre a suscribirse para estar enterados del mejor contenido que tenemos para todos ustedes vinculados al mundo del rock y del metal, dejen su like, compartan, comenten, todo lo que saben que nos ayuda mucho a seguir creciendo acá en el canal. Bueno, como dijimos en el video de hoy, un poco más temprano, hoy por la tarde, esto se está estrenando el lunes, yo creo que por ahí a eso de las 7 de la tarde de la Argentina más o menos, vamos a hablar acerca de un álbum icónico dentro del death metal, que este año 2023 está cumpliendo 30 años, está en su trigésimo aniversario de lanzamiento. Me estoy refiriendo al tercer álbum de estudio de los titanes del death metal de Florida, Morbid Angel. Morbid Angel, el 22 de junio de 1993, lanzó al mercado su tercera placa de larga duración titulada Covenant. Covenant es, bueno, ¿por qué estoy comentando este álbum en primer lugar? Porque obviamente por el aniversario, sin ir más lejos, y segundo, porque este año en el México Metal Fest 2023, hasta el momento, es el primer show confirmado de Morbid Angel, o mejor dicho de I Am Morbid, sigue el grupo liderado por David Vincent y Pete Sandoval, dos tercios de quienes grabaron este disco, que estarán interpretando en su totalidad el Covenant en el México Metal Fest 2023, y yo estoy recontra manija de poder ver esas canciones en vivo porque este es uno de mis discos favoritos de Morbid Angel, y posiblemente mi álbum favorito de la primera etapa, la etapa clásica de la banda, a menos de esos primeros cuatro discos, ¿no? Entonces, ¿por qué fue tan importante el Covenant? De más está decir que a nivel comercial fue el trabajo más, exitoso, de Morbid Angel, hasta el 2003 registraba aproximadamente 130.000 copias vendidas, ¿no? Y bueno, ahora hay que hablar con lo que son plataformas digitales y demás, un álbum de culto dentro del álbum del death metal, sin lugar a dudas. Marcaba la salida del guitarrista Richard Brunel, la banda en Covenant se presenta como un trío de la muerte, así como un power trío letal y carnicero, David Vincent en bajo y voces, Trey Asaktot en guitarra y principal compositor, y por supuesto que el acribillador de parches, Pete Sandoval en batería. Un disco con diez canciones y cuarenta y un minutos con seis segundos de duración. Sería interesante este disco porque para mí muestra una evolución natural de, no todos por ahí los integrantes de la banda, a nivel técnica, seguro, ¿no? Sobre todo en las voces de Vincent, uno escucha un Alters of Madness y lo encuentra con una voz más en tono medio, obviamente gritada, desprolija. Bless Heart the Seed como que es una transición, de eso ya se siente más el tono gutural de su voz, aún dejando ver mucho rasgo de su voz natural, y en Covenant para mí se perfecciona eso, ni hablar del Domination, pero bueno, a mí me gusta mucho el Domination, por más de que a muchas personas no les guste por su enfoque más grubero, también hasta cierto punto para mí sigue siendo igual de castigador que álbumes anteriores, ¿no? Este es uno de los discos en los que más oímos a Pete Sandoval castigar la batería en estos primeros trabajos de Morbid Angel. Posiblemente los primeros junto a Attacker sí sean muy violentos y por ahí igual de desmedidos que en estos, pero realmente en estas diez canciones de Covenant, salvo dos, creo yo, prácticamente ninguna se puede respirar de lo que Sandoval te castiga, ¿no? En todo momento hay doble bongo a velocidades estrepitosas, blast beats, digamos, entregas de, por ahí, ritmos medianamente simples con las manos medianamente simples. No me digan ahora, te quiero ver tocándolos, no, porque yo sé lo que toca Pete Sandoval, sé lo que toca y cuando digo por ahí simple de manos, es que está así, pero con los pies está volando, ¿no? Y ni hablar de As A Toad, ¿no? Para mí una de sus composiciones, uno de sus estilos de composición más furiosos, excelentes riffs, más agresivos que antes y también creo yo que el disco en el cual más solos frenéticos, cromáticos y disonantes tenemos por su parte. Realmente es una entrega de como tres o cuatro solos por canción, es una locura lo que suena este disco. Obviamente Morbid Angel, todos sus trabajos clásicos los produjo en Morris Sound Studios, obviamente con el señor Tim Morris, pero para este disco sumaba también como coproductor al señor Fleming Rasmussen, y Fleming Rasmussen tenía fama de producir los discos más icónicos de Metallica, obviamente Master of Puppets, Ride the Lightning, Anjustice for All, y en este disco yo siento, escuchando Blessed Are The Sick, por ejemplo, y escuchando Covenant, que tienen solamente dos años de distancia, siento como que hay un enfoque un poquito más orgánico a la producción. Y yo sé que orgánico es una palabra muy, muy ambiguo hasta cierto punto, pero como que se escucha por ahí un poco menos comprimido el sonido, para mí, hasta cierto punto, y noto como a los músicos permitiéndose por ahí algún que otro pequeñito lugar más al error, ¿no? Como que todo está muy pulido, obviamente todo está bien, o sea, está perfecto, bien tocado, bien empatado, todo, pero por ahí alguna que otra pequeña vueltita, algún rulo de Sandoval, alguna cosa donde no empata a la perfección, y que para mí hace que este disco sea muy sincero, ¿no? Esté tocado muy sincero, pero igual de devastador. Realmente, el inicio de Covenant es una masacre, boludo, Rapture y Pain Divine, o sea, no hay tanto disco, sí los hay, obviamente, bueno, sí los hay, pero Morbid Angel con este disco iniciaba con una declaración de guerra, amigo, o sea, realmente le estaba diciendo, ahí te voy, prepárate para los blast beats, prepárate para los riffs salvajes. Entonces, Rapture es un tema con mucho blast beat y sobre todo es muy creativa la batería también, y el redoble que hace ahí Sandoval también, y es excelente, ¿no? Porque las voces de Vincent están carniceras como nunca, hay distintos solos también conforme va avanzando la canción y conforme van variando las bases de batería también, me encanta un tema como Rapture, y si digo que este es carnicero, Pain Divine es como el doble de violento que Rapture, boludo. El tema es pura brutalidad, o sea, en todo momento la batería va a mil por hora, me encanta este recurso que, obviamente, en aquellos momentos donde el death metal se estaba desarrollando mucho más en los noventa, en el noventa y tres que en el ochenta y siete, ochenta y nueve, obviamente, pero como estas bandas clásicas tenían estos recursos de los coros de las canciones en los estribillos, si es que hay estribillos, no, porque acá es pura brutalidad, pero como Vincent grita Divine, y luego grita Pain, y no sé, tipo un zombie ritual de death cuando Chuck grita zombie ritual, y es como separando las palabras y añadiendo énfasis y golpiza a cada una de las partes, no, 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 fantástica canción, excelentes solos también, bases ajustadísimas, nada puede salir mal, ¿no? Entra World of Shit, The Promised Land, que es un tema que parece que un poquito por ahí va a bajar, pasa un minuto y enseguida vuelve la brutalidad, boludo, enseguida vuelve la carnicería desmedida. Para mí, la primera mitad de Covenant es esa parte de un disco que no te da respiro, ¿no? O sea, todas las canciones son a mil por hora, rapidísimas, con riffs muy inquietantes, muy rápidos, Pain Divine también tiene esos riffs, obviamente, súper trémolos, súper aguerridos, pero que luego se van armonizando, también están fenomenales, ¿no? Vengeance is Mine, ni hablar, o sea, esa canción es la pura carnicería. Como todas las otras anteriores, esa también. Lions Den es interesante porque es la única canción del disco que está compuesta por David Vincent, ¿no? Es curioso porque en este álbum, nueve de las diez músicas están hechas por Asaktoth y nueve de las diez letras están hechas por Vincent. Esta es la única canción que compuso enteramente autor y compositor David Vincent. Y Asaktoth tiene la letra de Angel of Disease. Que bueno, ni hablar que en este disco se trataban muchas cuestiones relacionadas con el ocultismo, con el satanismo, tremenda fotografía ahí, obviamente, desplegando libros ritualísticos. No me acuerdo el nombre del libro que está ahí en la portada, si alguno por ahí en comentarios me lo quiere decir o a qué hace referencia. Pero bueno, hermosa portada, la verdad, una fotografía fenomenalmente colocada. Y realiza The Lions Den me gusta porque es un tema que por ahí está como un poquito más sincopado. Arranca con un riff por ahí un poco más rebotín, con algún que otro pequeño espacio. Pero hay una parte, sobre todo, este es un tema que tiene mucho doble bombo rápido de Sandoval y con bases que por ahí no son todo el tiempo blast beat. Hay un momento en el que la bata se queda sola y se queda... ¿Vieron el breakdown de Angel of Death? Donde se queda el doble bombo de Lombardo tocando. Bueno, en este caso se queda toda la batería y el doble bombo, así se escucha la nitidez de esa pegada. Yo sé que en los Morrison Studios a veces se llamaba ahí al matemático nocturno, al ingeniero de turno para que fuera y recortara los bombos y los pusiera milimétricamente. No sé, me chupan huevo. A mí esto me suena fenomenal, me suena increíble. Y ahí encima se escucha el gutural de Vincent sin la guitarra, cómo te revienta de brutalidad, ¿no? Qué evolución, concretamente, qué evolución de ese gutural más sucio y más desprolijo y por ahí con menos técnica que el tipo tenía en un Altars of Madness y cómo evoluciona hasta el Covenant. Y me encanta el Altars of Madness. O sea, Covenant y Altars of Madness son mis lógicos favoritos de Morbid Angel, de la era Vincent al menos, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Blood on my hands es un tema recontrapalero, también recarnicero, castigadoras al mil por cien. Y para mí la parte más interesante del disco, en realidad no, como la contraparte del disco más carnicera, viene desde Angel of Disease, ¿no? Que son canciones que se permiten salir un poquito del molde y te dan ese respiro hasta cierto punto que yo, o al cual yo hacía referencia anteriormente. Angel of Disease parece un tema medio punky, medio thrash, obviamente rindiendo oculto a las raíces del metal extremo. Y posta, parece tipo un tema de Venom más death metal por partes, ¿no? Las voces de Vincent son muy distintas, o sea, son muy distintas al resto del disco. Son voces rasposas, medias y con una muy leve rotura a comparación del gutural podri y violento que domina el Covenant, ¿no? Y está buenísimo, está buenísimo porque Altos Solos, de Asactoth acá creo que tiene los mejores solos, porque las bases son un poco más calmas y permiten, como que Sandoval dice, bueno, vamos a bajar un poquito las revoluciones acá, dejemos que brille la guitarra y que brille la composición más, ¿no? Y al final sobre todo me encanta como de las partes así más divit o más tupa-tupa cambian sin respetar ningún metrónomo, ninguna métrica, nada, no, pasan de eso un tempo ahí más doom, ¿viste? Como cambios de estados emocionales totales que te dicen, no, boludo, qué carajo, o sea, ¿cómo compusieron esta canción? Y aparte, ¿cómo hacen que quede tan bien en un disco tan violento, tan carnicero? Sworn to the Black, mamadera, lo linda que es esta canción, o sea, tiene por ahí, si dije que Angel of the Seas tenía los mejores solos, por ahí leads, esta tiene la mejor guitarra para mí, la más envolvente, ¿no? Hay un laburo de bata mucho más sutil y mucho más técnico por ahí de Sandoval, pero técnico en el sentido de lo creativo, ¿no? Con las aperturas de hi-hat, cómo se empata con los tappings de las guitarras, es fenomenal este tema porque te despliega no solamente el blast beat y la, el doble bomba mil por hora y los riffs carniceros de Morbid Angel, sino también un costado más sutil y más pensado de su composición, que está hermoso para mí, ¿no? Narmataru es el tema instrumental de los tantos que tiene Morbid Angel en su discografía, así como más preludio, tal vez, o que te deslantes haga algo, y acá entra el que para muchos es el hit del disco y uno de los hits de Morbid Angel, God of Emptiness. ¿Qué canción más oscura, boludo? ¿Qué tema más inquietante? El videoclip es súper raro, o sea, también así como con el blanco y negro, con el chaboncito ese todo flaco que después se convierte en esa criatura medio rara que no sé qué carajo es, y la voz esta de Vincent que cuando él decide poner esa voz así como que te estoy contando un cuento, no sé, tipo en Fall from Grace, por ejemplo, también tú usas esos registros, empatados con su gutural, para mí hacen que la canción se vuelva súper, súper inquietante. Gran laburo de bajo, gran laburo de dinámicas, de ir construyendo, de pasar de... El riff de God of Emptiness es, o sea, cómo construye, ¿no? Con tan poco se siente que entra despacito, ¿no? Que dice, permiso, soy el riff de God of Emptiness, estoy pasando, te voy a romper la cabeza en 20 segundos, ¿no? Y no, 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 qué manera de cerrar un disco y qué pedazo de álbum a gran escala. La verdad que Covenant es un álbum que no está infravalorado, o sea, no voy a hablar boludeces, no está muy bien reconocido dentro de la carrera de Morbid Angel, pero que, bueno, no es el clásico, ¿no? El clásico es, este, Altars of Madness, obviamente, a mucha gente, a mí me encantan también los discos con Tucker, los primeros dos, Gazeways to Annihilation, Formulas Fatal to the Flesh, ni hablar que después de este disco entra Rutan, y ahí también es una formación gloriosa de Morbid Angel, sobre todo. Pero este disco tiene algo, no sé, siempre tuvo un no sé qué, que a mí me encantó, sea por su producción, sea por la evolución de sus músicos, ¿no? En la composición, la técnica, ni hablar. Es glorioso, un display brutal y maravilloso de cómo hacer metal, mala onda, carnicero y podrido, pero cuidado, ¿no? Me encanta Covenant, me gustaría saber qué opinan ustedes de este disco que está cumpliendo 30 años. Estamos a 9 de enero, no me importa, la verdad quería comentar este álbum porque aún faltan un par de días para que lleguen las reseñas de los discos de 2023, pero 30 años de un pedazo de álbum que, bueno, voy a tener la chance de revivir, interpretado en su totalidad, espero que en su totalidad, calculo que sí, en el México Metal Fest, de la mano de David Vincent y de Pete Sandoval, dos de los maestros que estuvieron detrás de la interpretación de este majestuoso disco de Morbid Angel. Por mi parte, eso ha sido todo el día de hoy, felices, 30 años, Covenant, bueno, en este momento tenés 29, pero ya pronto llegás a los 30, amigo. Mi amigo Covenant, el tipo se hacía amigo de los discos. Bueno, gracias por ver, nos vemos la próxima con más contenido acá en el Cuartel de Metal, un saludo muy grande, hasta luego. Ah, y si les gustó el video, recuerden que está disponible el botón de Supergracias, si nos quieren dejar un pequeño aporte, por más mínimo que sea, ayuda mucho, si les gustó la reseña, si les gusta el contenido, se valora cualquier aportación en el Supergracias. Ahora sí, me voy. Hasta luego.